Bienvenidos a mi canal, yo soy Guayo y hoy les traigo una reseña, así que comencemos. Hoy les quiero hablar de World Cross. World Cross es una biología de Marilu, de hecho yo conocí a Marilu por esta biología. Yo no he leído en ninguno de los libros anteriores de Marilu, de hecho hay varios libros que haya escrito Legend, entre otros, La Élite, pero yo el primer libro que he leído de Marilu ha sido World Cross y este libro es parte de una biología, este es el número uno. Y en este video les voy a hablar sobre los dos libros, pero solo tengo ahorita en mis manos el número uno, el segundo lo busqué pero creo que mi primo se lo ha llevado y lo está leyendo, pero les voy a hablar sobre World Cross. Así que, ¿qué les puedo decir de World Cross? World Cross es un libro que me fascinó muchísimo en el sentido de que la historia como está narrada. World Cross nos habla sobre una chica, una chica que perdió a sus padres, no tiene madre, su padre murió cuando ella estaba muy pequeña y ella para sobrevivir se ha dedicado a ser mesera y posteriormente vive en la ciudad de Nueva York. Ella se dedica a lo que es a reclutar o no en este caso reclutar sino a atrapar criminales de que hacen trampa en este juego de World Cross. World Cross es un juego que se realiza en diferentes partes del mundo, pero tiene su sede principal lo que es en Tokio. Entonces, la historia va de que la chica, Mika, ella tiene lo que es unos Neuralink. ¿Qué son unos Neuralink? Son unas gafas de realidad virtual y con eso ellos pueden entrar a un torneo o pueden ver todo un mundo lo que es virtual. Ellos crean sus propios avatar para poder participar de ese mundo virtual. Ella tiene muchos problemas económicos en su hogar, de hecho está ella sola, ya debe muchos meses de renta en el apartamento, entonces es toda una aventura su vida y ella decide atrapar criminales, pero eso no le va muy bien porque últimamente los criminales que ella ha atrapado se los han estado otorgando a otras personas. Entonces, ella tiene serios problemas de lo que es en su vida. Ahora, la historia se desarrolla y todo inicia cuando ella entra a un torneo, que se supone que ella no tendría que entrar a ese torneo, ella tendría que ser parte de la afición, pero hay poderes, poderes de los cuales son muy valiosos dentro del juego, entonces ella ve uno y lo quiere tomar para posteriormente venderlo en una suma bastante grande de dinero. El problema es que ella tiene los Neurolin ya bastante obsoletos, en los cuales al querer ir por el poder queda expuesta en el juego principal de ceremonia y todo el público la ve, el dueño ideo la ve expuesta en ese momento, no físicamente a ella, sino que a su avatar. Entonces, desde ahí se genera toda la aventura, la empresa la manda a llamar, ella tiene mucho miedo y ahí se va desarrollando. Este libro me llama la atención mucho porque nos cuenta la vida de esta chica que tenía esa capacidad o esa cualidad de manejar la tecnología de una manera estupenda, de una manera maravillosa. Entonces, es muy bonito porque nos da a conocer eso y hay toda una aventura. Ese juego de World Cross está desarrollado por diferentes equipos. El juego es muy sencillo, lo que consiste es de que cada equipo tiene un emblema, ellos luchan al equipo que le quiten primero su emblema, ese equipo pierde y así se desarrolla. Si ustedes ven, tiene 500 páginas, perdón, 500 páginas tiene este libro. Es un libro muy llamativo. Lo que más me gusta es la manera de cómo lo han hecho, es bastante dinámico. Aparte de eso, los diálogos son bastante entretenidos y todo. Y esta es la primera parte. Así que chicos, espero de que puedan leer este libro. Es un libro de tecnología, es un libro de ciencia ficción y es muy bonito. También les quiero hablar de la segunda parte. La segunda parte se llama Wilkart, que es como tarjeta rebelde. Entonces, Wilkart lo que nos narra es la continuación desde que éste queda. La historia se va, o sea, todo gira alrededor de la familia de Ideo. Porque Ideo, cuando estaba pequeño, perdió a su hermanito y él anda en busca. Entonces, ahí vamos a ver toda la historia que se está desarrollando. Pero su hermanito resulta que es todo un desafío. Hay mucho misterio con respecto a la familia de Ideo. Hay mucho misterio con respecto a todo lo que ha sucedido con respecto a su hermano. Y es ahí donde podemos ver de que Ideo ha creado todo este mundo virtual con el hecho de poder ayudar a su hermano. Porque el fin de él lo que quiere hacer es como evitar que haya tanta violencia. Pero esto se sale de control. El problema es que esto se sale de control y resulta que hay un desafío, se da un romance, se da todo. Y Wilkart nos cuenta lo que es. De hecho, aquí va a estar saliendo la imagen con los dos libros. Lo que es éste y Wilkart. El que esté de color como negrito es Wilkart. Así que ahí están los títulos. Entonces, éste nos cuenta lo que es la continuación. Pero me llama la atención mucho porque es un libro que nos mantiene entretenido. Porque resulta que da un giro inesperado. Da un giro inesperado. El que nosotros queríamos que era el bueno en este momento. Resulta que en el otro ya es un giro totalmente distinto. Y es como que, no, toda la vida estuvimos engañados. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Wilkart nos haces esto? Pero eso es lo bonito. Entonces, es parte de una biología. Esa biología, en serio, me la leí. Éste me costó más leérmelo. De hecho, éste me tardé como tres semanas en leerlo. Que era como que bastante gordito. Y en el sentido de, era nuevo en conocer a la escritora. Y era como que estaba queriéndome adaptar. Y al principio estuve a punto de dejarlo. Pero, Wilkart lo leí en tres días. 472 páginas en tres días lo leí porque me atrapó. Me atrapó y era como que, ya quiero saber, ya quiero saber, ya quiero saber. Y iba a ese giro. Así que, chicos, espero de que puedan leer esta biología. No les hablo más porque si no la han leído sería spoiler. Y no quiero darles spoiler. Solo quiero recomendarles esta hermosa biología de Marilu. Y vayamos a ese mundo. Es que es un mundo genial. Es un mundo en el cual podemos ver muchas cosas. Y, de hecho, está muy relacionado con hoy en día. Porque nosotros hoy en día nos gusta mucho la tecnología. Así que, les invito, si te gusta la realidad virtual y todo eso, tecnología y cosas. Entonces, vamos a leer World Cross, la biología de World Cross. Porque ahí hay mucha tecnología y muchas cosas por aprender. Y hay muchas aventuras que van a estar entre medio de estas páginas. Y te recomiendo de que lo hagas. Así que, amigos, este ha sido lo que ha sido el video de esta semana. Gracias por apoyarme. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Ya casi somos 90 suscriptores. Y, otra cosa, recordarles de que tenemos el código de descuento en la tienda de Rosy. Todavía lo puedes utilizar porque hay muchas cosas bonitas que puedes comprar. Otra cosa, comparte mis videos, comenta. Y también en mi página de Facebook he dejado una pregunta. Si en el próximo video quieren que haga reto literario o un booktab. Así que vayan a mi página de Facebook. Está aquí abajo en los comentarios. Y ustedes voten cuál de esos videos les gustaría que subiera la próxima semana. Y bueno, sin más que decir. Y esto es todo. Y nos vemos hasta la próxima semana, si Dios nos permita. Así que, hasta la próxima, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.